A lo mejor deberían guardar el aplauso para el final. Yo solamente quiero agregar una línea a mi currículum, decir que soy abuelo de Gabriel y de Clarita, lo que es políticamente muy importante, porque Clarita va a ser la figura presidenta del mundo. Ya le estamos haciendo campaña, Clarita Pérez es el futuro. Agradecer a las compañeras del Colegio de Profesores que me han acogido de manera tan cálida, cariñosa. Decir que yo soy profe y entonces voy a hablar redonente, muchas cosas para que después podamos conversar, que es lo más interesante. Como yo tengo pegado el hábito de profe, traje una guía de ejercicio. Entonces, si la reparten, no van a alcanzar, pero yo sé la facultad de la disculpa. Primero, quiero explicar por qué es necesario rechazar el acuerdo que unos cuantos parlamentarios firmaron por sí y antes. En segundo lugar, quiero explicar que rechazando ese acuerdo hay una negociación que hacer y cuáles pueden ser los términos de esa negociación. En tercer lugar, quiero explicar cómo debería ser una asamblea constituyente realmente democrática. Ahora habría que agregar sin letra chica. Es necesario rechazar el acuerdo firmado por algunos parlamentarios en segundo lugar, porque no representa al parlamento, no es un acuerdo de una institución del país, sino de un grupo de particulares que por casualidad estaban en la cocina de algún lugar y se juntaron. Es curioso, pero este acuerdo no representa ni siquiera a los partidos políticos de la persona que firmaron. Hay por lo menos uno, no sé, porque está a punto de ser expulsado de su partido político, hay otros que dentro del partido le han dicho que no, que se pasaron, que se quedaron, etc. Ni siquiera el acuerdo representa a los militantes de los partidos políticos. Pues yo estoy seguro de que están firmando, yo estoy seguro que hay muchos militantes en la UDI, y no sé, todo en este momento se oponen a ese acuerdo porque ellos quisieran, no sé, que la Constitución de los 80, no sé, ellos tienen un pelo. Es necesario rechazar este acuerdo en segundo lugar, porque no considera en absoluto a las organizaciones sociales. Hay que detenerse en esa no consideración. Desde luego no las integra, no firmó nadie a ir representando a las organizaciones sociales. Pero no considera en absoluto consultarlas, o peor aún, no las menciona en absoluto. Hay un millón de gente en la calle, indignada, porque ha sido atropellada, porque la han pasado por encima, porque no la han tomado en cuenta, porque no la han reconocido, y estos parlamentarios firman un acuerdo nuevamente, a espalda de todo el mundo, pasando por encima, haciendo como si las organizaciones sociales no existieran. En tercer lugar, es necesario rechazar este acuerdo, porque contiene a madres que están dictados desde un partido político que representa el 7% de los ciudadanos. La UDI sacó un millón de votos en la última elección parlamentaria, pero resulta que los ciudadanos en este país son 14 millones. El 7% de los ciudadanos logran, este gallo de medianoche, imponerle condiciones, ¿no es cierto?, insultantes al 93% de los ciudadanos. Eso es inaceptable. Es necesario rechazar este acuerdo por este mecanismo curioso del quórum calificado. Yo después voy a rescatar el quórum calificado, yo estoy de acuerdo con eso. Pero están usando el quórum calificado de la misma manera que se instaló en la Constitución del 80, de la misma manera que fue aceptado por la concertación, es decir, están usando, queriendo usar el quórum calificado para defender el modelo neoliberal. Hay que tener en cuenta lo que va a ocurrir con el quórum calificado, porque aparentemente las personas que firmaron ese acuerdo no saben matemáticas. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener, si eso funciona, una constitución plana, una constitución sin decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque ante cualquier decisión importante va a haber por lo menos un tercio que se va a oponer y los otros dos tercios no se van a apuntar. Es decir, nos imponen un acuerdo en el cual nos piden dos tercios para lo que queremos. Los dos tercios podrían no obtenerse y entonces nos dicen, como dice el profesor Aria, pero después se va a resolver por vía parlamentaria. Es decir, después, por vía parlamentaria, ellos van a necesitar solamente el 50% para aprobar lo que quieren. A nosotros nos piden dos tercios y ellos, después, les va a bastar con el 50% para volver a pasar toda la planadora neoliberal ahora en materia de ley con una constitución que no se decide por ninguno de los dos lados. Es necesario rechazar este acuerdo porque contiene una comisión extremadamente misteriosa que es la cocina de la cocina, porque es como la despensa donde se esconde la gente, ¿no es cierto? Resulta que es una comisión 50% o 50% entre algo así que lo habrán sacado de los medios de comunicación. Se llama oposición. ¿Quiénes son las oposiciones? ¿La democracia cristiana es la oposición? Si vota casi todos los proyectos junto con el gobierno. Evópolis es el oficialismo que se ha negado a votar por cuestiones que el mismo gobierno tira. La definición es absolutamente vaga. Los comunistas están considerados como oposición que no firmaron el acuerdo. Va a haber como representante de la oposición alguien de los movimientos del Frente Ártico que no están constituidos como partidos políticos. Y sin embargo, ante esa definición vaga la comisión va a ser 50-50. ¿Quién va a designar a los representantes de la oposición? La tarde del presidente del Frente Amplio vamos a tener que intonerar como oposición a la democracia cristiana y al PPD. No se dan cuenta que la fórmula es completamente vaga y sin embargo esa comisión va a redactar la ley que va a llamar a la Asamblea Constituyente es decir, todos los detalles realmente decisivos quedaron encargados ¿no es cierto? a una comisión más chica o a una cocina más chica todavía. Esto lo han hecho durante 30 años no 45 lo han hecho durante 30 años presentar unos enunciados progresistas y en la letra chica decir todo lo contrario. El enunciado es vamos a tener un plebiscito por la nueva constitución la letra chica es las condiciones del plebiscito las vamos a decidir nosotros entre el año y la medianoche. Es necesario rechazar este acuerdo porque lo que establece es que los constituyentes se van a elegir con el mismo sistema electoral que los parlamentarios. El sistema electoral actual que elige a la Cámara de Diputados no es un sistema realmente democrático es lo que se llama un sistema pobremente democrático es democrático porque hay elecciones pero sepan que es un sistema que favorece netamente a los partidos grandes. En el sistema con que se eligen los parlamentarios actuales es prácticamente imposible elegir un independiente. La prueba de eso es que en los 150 parlamentarios que hay en este momento en la Cámara de Diputados hay un solo independiente que ya era diputado además es decir que tenía una clientela electoral que ya estaba formada. lo que yo creo es que es necesario rechazar este acuerdo y al mismo tiempo negociar desde eso. Está bien. Ofrecieron eso aceptamos que haya un plebiscito de entrada aceptamos que ese plebiscito sea no solo sobre la Constitución quiere o no una nueva Constitución lo ganamos sino sobre dos mecanismos y no cuatro o ocho porque era la trampa que se había hecho no es cierto en el proceso constituyente en la de doña Michelle Bachelet que se proponían cuatro procesos cuatro posibilidades de hacer asamblea. No, ahora bueno porque son de una tropeza infinita nos proponen dos una convención constituyente con la mitad del Parlamento y algo que debería llamarse Asamblea Constituyente pero además hay que aguantar la única que nos cambie el nombre y la Asamblea Constituyente eso así entre dos lo ganamos y vamos a tener una Asamblea Constituyente les aceptamos el plebiscito de entrada les aceptamos desde luego como se aceptó el planeta un plebiscito ratificatorio pero necesitamos más en primer lugar necesitamos que haya un acuerdo formal con el Parlamento no con un grupo de parlamentarios que el Parlamento como institución como institución dialogue con los sujetos representados con las organizaciones que los ciudadanos se han dado así un acuerdo formal entre unidad social y el Parlamento que el Parlamento pueda responder como Parlamento y no como grupo de parlamentarios que pueden ser desautorizados por cualquiera de sus referentes políticos necesitamos en ese acuerdo con el Parlamento aceptar el plebiscito de entrada aceptar el plebiscito ratificatorio pero necesitamos que la elección de los delegados constituyentes se haga con una ley electoral especial por el sistema proporcional que es el más democrático y además con los distritos de los municipios no con los distritos parlamentarios que fueron amañados precisamente para favorecer a los partidos más grandes necesitamos un acuerdo en que que contenga una agenda social mínima de urgencia que se pueda implementar durante la vigencia de la asamblea de constituyentes no vamos a esperar dos años a que la nueva constitución esté lista para subir la atención no, eso tiene que ocurrir en el gobierno que va a seguir ¿no es cierto? rigiendo el país a lo largo de la asamblea de la asamblea de la asamblea necesitamos que el acuerdo al que se llegue contemple un claro pronunciamiento sobre los atentados a los derechos humanos que ha habido durante estas últimas cuatro semanas además necesitamos un acuerdo en que efectivamente haya un por un calificado de dos tercios para todos los acuerdos de la asamblea constituyente la cuestión es la siguiente si los constituyentes no se ponen de acuerdo en puntos fundamentales los desacuerdos tienen que ser llevados a plenicito por un lado les damos la garantía no va a haber una mayoría ocasional en la asamblea constituyente que les elimine ¿no es cierto? la autonomía del banco central les damos esa garantía pero por otro lado ante los puntos que estén en disputa es el pueblo chileno el que tiene que decidir directamente eso implica en concreto la introducción de un plebiscito intermedio la asamblea constituyente en todas partes no sé si lo saben dura más o menos un año lean la constitución y se van a dar cuenta que no es difícil redactar una constitución los abogados constitucionalistas tienen mucha experiencia y lo pueden hacer en un par de semanas lo difícil es ponerse de acuerdo políticamente por eso duran un año el asunto es el siguiente discutan artículo por artículo traten de aprobar los artículos por dos tercios si no aprobar un artículo por dos tercios entonces a los nueve meses de funcionamiento se hace un plebiscito con alternativas este artículo 4 alternativa A alternativa B y lo sometemos a plebiscito lo que queremos es que la constitución y lo voy a a fundamentar esto con las condiciones que voy a poner después para la asamblea constituyente sea una constitución democrática no una constitución cocinada es una cuestión de cordura elemental de los que ocupan el poder ¿qué es lo que quieren hacer? ¿quieren meternos una constitución a la fuerza en un lapso no cierto de un año para que dentro de diez años Chile se vuelva a incendiar porque resulta que todos nos vamos a quedar con la misma sensación de que nos pasaron la carreta por encima ¿qué es lo que quieren hacer? ¿quieren prometernos de nuevo el arco iris para pasarnos del modelo neoliberal en la letra chica? no tenemos en las calles la fuerza necesaria como para hacer caer este acuerdo y vamos a ver como el presidente se alegra nuevamente de que los ciudadanos estén empoderados hice dos cosas uno porque hay que rechazar el acuerdo dos ¿qué se puede hacer? a partir de aquí ahora una cuestión más de fondo sobre la que vamos a tener que discutir con urgencia ojo con urgencia porque si este acuerdo no se cae de aquí a unas dos o tres semanas la comisión mixta que formaron va a sacar la ley para la asamblea constituyente al tiro el congreso la va a aprobar ¿no es cierto? por un 90% los comunistas ¿no es cierto? y que se yo convergencia quedarán reclamando al lado fuera del congreso y nos van a pasar la verdad primero este acuerdo se tiene que caer y enseguida vamos negociando qué clase de asamblea constituyente es la que queremos voy a a condensar eso en ocho puntos en primer lugar queremos una asamblea constituyente que sea elegida el 100% sin delegados designados ni ellos lo están proponiendo sin delegados parlamentarios el 100% un sistema proporcional por lista si es la repartidora pero proporcional no semi-proporcional que es lo que actualmente está vigiendo un constituyente cada 50.000 habitantes eso da más o menos 350 constituyentes es bueno que la asamblea constituyente sea grande pague si la quieren comprar por lo menos le salga cara con la base electoral ¿no cierto? de los municipios que es la que está más cerca de los ciudadanos ¿ok? una elección directa que reconozca el voto internacional que haya delegados constituyentes de distritos internacionales hay un millón de chilenos fuera de Chile que podrían tener derecho a votos una constituyente que reconozca el voto de los migrantes que rebaje las condiciones que actualmente imperan ¿no cierto? y que los migrantes que están en este país ¿no cierto? hace dos años puedan decidir porque este país es el país de todos los migrantes porque todos los ciudadanos latinoamericanos pertenecen a la misma patria porque nosotros somos ciudadanos del mundo porque el neoliberalismo es del mundo y no de Chile bueno los migrantes son tan chilenos como nosotros cristianos voy a decir en negativo este primer punto ¿qué cosa hay que negar? ¿no cierto? así pero visceralmente no queremos una constitución redactada por una comisión no queremos una constitución redactada por el Congreso ni por todo el Congreso ni por la mitad del Congreso ni por representantes designados del Congreso el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas de este país que está compuesta por representantes de los partidos políticos que es la otra que le sigue ¿no cierto? como institución de prestigio primer punto en segundo lugar necesitamos una asamblea constituyente deliberante porque vamos a la letra chica seamos específicos lo que necesitamos no es una comisión de expertos que redacta un texto y se lo pasa a la asamblea constituyente para que lo disputan donde que ese es un escenario perfectamente posible lo que necesitamos es que la asamblea constituyente redacte un texto constitucional ellos dicen ¿no cierto? desde una página en blanco porque ya ¿no cierto? votaron están votando vamos a ver si nos resulta ¿no? están votando la constitución de largo a la basura bueno muy bien pero esa página en blanco tiene que ser una página en blanco y no una página que tiene un cuadriculado en el cual solo se pueden meter ciertas cosas y no otras la asamblea tiene que deliberar un texto en tercer lugar necesitamos una asamblea constituyente participativa que contemple mecanismos de participación ciudadana en primer lugar voy a enumerar mecanismos tienen que constituirse cabildos ciudadanos a nivel municipal como los constituyentes deberían ser elegidos por municipio entonces cada municipio tiene que establecer un cabildo ciudadano y una vez de la semana los delegados constituyentes tienen que estar obligados a darle cuenta a sus electores obligados por la ley que los establece con asamblea un segundo mecanismo es que haya la posibilidad de mociones constitucionales levantadas por el 5% de los ciudadanos el 5% de los ciudadanos junta firmas y somete una moción un artículo a discusión la asamblea está obligada a discutirlo no necesariamente a aprobarlo pero se puede forzar a que lo discute un mecanismo de participación que es interesante es que haya transparencia total que no nos digan los artículos sobre las fuerzas armadas se discuten en privado quien no nos digan los artículos sobre el banco central solo se discuten entre técnicos todas las discusiones todas las votaciones de la asamblea constituyente tienen que ser publicadas noten que eso es una presión es una presión porque a la hora de lo que hubo vamos a saber perfectamente quienes votaron cada cosa por otro lado como decía la obligación de los constituyentes de informar a sus representantes en cuarto lugar yo creo que es necesario una asamblea constituyente que opere por por un calificado de dos tercios y como decía introduzca un plebiscito intermedio para decidir vía plebiscitaria o sea realmente uno duda de la calidad de la universidad chilena porque hay profesores constitucionalistas que han dicho si hay dificultades las podríamos llevar a plebiscito en el plebiscito ratificatorio ¿alguien entiende eso? el plebiscito ratificatorio es acepta usted esta constitución y después en el segundo acápice dice ¿y el artículo 3 qué le parece? no se dan cuenta no se si esas personas aprobaron el curso de lógica que se hace en la universidad no por supuesto que los disensos de la asamblea constituyente no no se pueden resolver vía ley chuteando para adelante la defensa del modelo y es absurdo pretender resolverlos en el plebiscito de cierre tiene que haber un plebiscito intermedio un compañero me preguntaba por la página que tengo de facebook me decía pero profe no será muy engorroso los plebiscitos son baratos son viables son perfectamente implementables no hay ninguna dificultad en hacer tres plebiscitos a lo largo de un año eso que no nos digan es que va a ser demasiado confuso durante 30 años han creído que los chilenos son no se me fue la palabra de refugio ¿crees que somos? bueno no me sale la palabra lo que me acuerdo es que empezaba con quien creerán que vamos a creer que hay dificultades técnicas para hacer un tercer plebiscito que vamos a tener que endeudarnos con la banca internacional para financiarlo que es difícil redactar las opciones de plebiscito eso es lo que nos van a decir y nosotros no somos no no somos ya está claro en la calle que no somos o está claro que por fin no somos porque hay que reconocer que en quinto lugar vamos a la letra chica el financiamiento de la asamblea constituyente tiene que ser previo autónomo que no vaya a aburrir que un gobierno nos abogue la asamblea constituyente porque no pasa plata para que los delegados vayan a informar o goza por el estilo hay una cuestión aquí que es pero escandalosa nosotros tenemos que ver la letra chica los constituyentes tienen que tener un salario como máximo ocho veces el sueldo mínimo más que eso simplemente repetir no es cierto ahora no sé si escucharon los jueces de la Corte Suprema están llorando porque les van a bajar el sueldo ¿no? un juez de la Corte Suprema en conferencia de prensa dice es que yo voy a quedar ganando lo mismo que un juez municipal a esa vergüenza hemos estado sometidos los constituyentes tienen que ganar ocho salarios mínimos que ya es alto noten que el promedio de salario en Chile es vergonzoso y tienen que tener 16 sueldos mínimos para asesores porque una cosa que nos van a decir aquí ya la están diciendo los profesores constitucionalistas redactar una constitución es muy difícil yo no quisiera que una dueña de casa redactara la constitución que va a regir mi país creerán que somos bueno el punto es este cada constituyente puede incluso ¿no es cierto? tener educación básica y tener un abogado constitucionalista de asesor ninguna dificultad al revés el abogado constitucionalista le dará los grandes argumentos técnicos ¿no? y yo estoy seguro que las dueñas de casa de este país van a poner cortura en esos en esos mensajes técnicos van a decir ¿saben qué? a mí me parece que eso es un chamullo los ciudadanos chilenos somos capaces de hacer eso 8 sueldos mínimos de salario 16 sueldos mínimos para asesores y vamos a la letra chica asignación de alojamiento de alimentación y sobre todo de pasaje para que vayan cada semana ¿no es cierto? a informar no de qué esperamos que los constituyentes trabajen 40 horas es que hay que decirlo hay que decirlo porque los parlamentarios de este país trabajan dos días de la semana se supone que trabajan dos días en plenario un día en comisiones pero nuestros parlamentarios ¿no es cierto? van a la sala firman y después se van de la sala y si uno va al parlamento todos los días encuentra que prácticamente nunca hay quórum entonces a los constituyentes hay que decirles ¿sabe qué? usted tiene que trabajar 40 horas dos días de la semana en plenario dos días de la semana en comisiones y un día de la semana informando a los electores a los que usted representa en sexto lugar es necesario fijarse en las vacancias de la asamblea constituyente esto es una asamblea que va a durar un año pero durante el año ¿no es cierto? en la medida que los partidos políticos vean que un constituyente se está portando mal lo podrían retirar una de las linduras de la constitución actual es que si un diputado no se deja de ser diputado el partido que lo llevó de candidato reemplaza al diputado noten que ese es uno de los efectos de que se aplique para la asamblea constituyente la ley para elegir diputado eso significa que ponemos cinco diputados de tal partido tres se portaron mal y los van reemplazando a lo largo del año entonces en una asamblea que va a durar un año hay que fijar una elección complementaria en la mitad del periodo o una sola para todas las vacancias que se hayan producido pero enseguida está el tema relacionado de las inhabilidades ¿si? la ley que establece la asamblea constituyente debería declarar incompatible el cargo de delegado constituyente con el de presidente o ministro de la república con los cargos de subsecretarios intendentes y gobernadores con los cargos de jueces de la corte suprema de la corte de relaciones debería ser incompatible con los altos mandos ¿no es cierto? de las fuerzas armadas y con los directores de las empresas estatales que son repartidos en la lotería de los partidos políticos los directores de las empresas estatales son incumbentes son incumbentes porque resulta que la constitución precisamente establece por qué tienen pega que es el capítulo sobre la administración interna del Estado si estas personas quieren ser delegados constituyentes dos condiciones uno renuncian 90 días antes de la elección con renuncia plena no con permiso porque aquí de repente nos van a salir con que yo por mientras pido permiso en el parlamento soy constituyente y después vuelvo a ser parlamentario renuncia plena pero además hay que fijarse en la letra chica las personas que sean constituyentes tienen que estar inhabilitadas para cargos de elección popular durante por lo menos cinco años les advierto que es lo que se hace en todas las constituciones del mundo les advierto que eso es alarmante para los politiqueros de este país hasta tal punto que en el acuerdo que tenemos ahí sobre la mesa en la cocina los tipos de establecimiento se establecieron a sí mismos un año de inhabilidad y uno dice ¿por qué si en todo el planeta son cinco hay procesos constituyentes en que se ha declarado una inhabilidad por diez años ¿por qué se pusieron en el parque de un año? adivinen quiénes van a ser los constituyentes adivinen qué va a pasar cuando deje de existir la asamblea constituyente en séptimo lugar queremos una elección constituyente ciudadana eso letra chica ¿no? primero que los independientes puedan formar listas porque en el sistema proporcional favorece a los partidos políticos entonces que se puedan formar listas por independientes por organizaciones sociales que se diga ¿sí? en segundo lugar que esté prohibido el financiamiento de las empresas que se ponga un tope máximo y bien bajo para las donaciones individuales porque de repente don Andrónico va a decir mire yo de mi bolsillo y a título personal le pasé un millón de dólares a los constituyentes ¿es posible? ¿no es cierto? en Bitapura no hay un montón de sistemas electorales en el mundo en que eso existe el gasto electoral tiene que ser por ley bajo y completamente transparente el cartelado en las calles tiene que estar prohibido con sanciones porque noten que la ley electoral actual no sé si lo saben está prohibido por las carteles de las calles y todo el mundo pone carteles de las calles ¿por qué? porque resulta que los canallas pusieron enunciado se prohíben los carteles y en la letra chica no hay ninguna sanción si no lo si llena la calle de carteles solo el juez de policía local lo puede llamar y retarlo y decir por favor que se yo el departamento de la pliaseo del municipio el carteleo masivo tiene que estar prohibido tenemos que asegurar un acceso igualitario y permanente de los candidatos constituyentes a los medios de comunicación a todos los medios de comunicación no solo a los medios estatales quiero poner un octavo punto de prevenciones ¿si? eh en primer lugar la ley de asamblea constituyente tiene que establecer ya que cuando se ratifique la nueva constitución se llamará elecciones de todos los cargos elegibles en este país de presidente de parlamento esperamos que el parlamento tenga una sola cámara de intendentes y gobernadores de alcaldes y concejales de cores ¿no? ojo con los cores porque alguien me decía para entender porque los cores son importantes ah piensen lo siguiente el core es el hombre del maritín el tipo que lleva la plata y trae la plata cuando hay que echar para atrás un acuerdo ambiental o cosas por el estilo ¿qué es lo que tiene que ocurrir? tiene que ocurrir una elección ¿no cierto? simultánea de todas las autoridades elegibles y este país tiene que tener elecciones de todas las autoridades cada cinco años y no un carnaval electoral cada dos años que impiden en la práctica que los gobiernos desarrollen su programa echar elecciones pero hay otra prevención más sutil la asamblea constituyente tiene que tener el poder de derogar cualquier acuerdo estatal a lo que se tome dos años antes de su establecimiento y a lo largo de su funcionamiento hasta que entre en vigor la nueva constitución ¿cuál es el punto concreto? el punto concreto es que si ven que la asamblea constituyente está saliendo más o menos mala el gobierno podría endeudarnos en 50 mil o 100 mil millones de dólares en un año con la baja transnacional entonces la asamblea tiene que tener el poder para parar ese tipo de amarres noten que el gobierno de turno podría si ven que la cuestión está más o menos mal firmar un comillas tratado de libre comercio en que los acuerdos de la constitución quedan dependiendo de organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de Comercio como el Fondo Monetario Internacional acuérdense que los canallas del arco iris le dieron un año a los Chicago Boys de Pinochet para que dictaran leyes de amar muchas de las leyes ¿no es cierto? que son la estructura del modelo neoliberal fueron dictadas seis meses antes de que Pinochet abandonara su cargo de presidente de la república para seguir siendo presidente de la sombra no hay que establecer una prevención de contra las leyes de amarres y noten que tal vez nos van a decir los profesores constitucionalistas que nunca han defendido un caso en los tribunales nos van a decir ¿pero cómo? si eso lo decide la constitución no no hoy en el mundo actual no en el mundo actual la soberanía de los estados nacionales está comprometida con sustancias transnacionales que son capaces de bloquear todos los préstamos que son capaces de declarar bloqueos de mercancía como lo hicieron a Grecia como amenazaron ¿no es cierto? a Irlanda como amenazaron a Islandia como amenazaron a España y entonces ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? que saquemos una constitución súper puntuda y que quedemos amarrados a la Organización Mundial de Comercio me estoy enojando muy bien conversamos no me digan que lo conversamos